adrenalina nuestro evento del año 20 y 21 de enero ahí tienes que estar si tú estás en esto quieres crecer y que tus ingresos sean mejores haz todo lo que puedas y estate ahí junto con todos los que vamos a aprender para seguir dando el siguiente paso y lograr juntos hacer la historia que estamos construyendo en este negocio lograr que oriflame sea la compañía número uno en venta directa en méxico